¡Suscríbete! ¿Cómo se puede decir un calentamiento global? ¿Cuál es el cambio de visión que hay? Le pregunto de inmediato acá al primero de nuestros invitados, que es Ricardo Boscar de WWF Chile. Porque se puede producir la confusión de que nos vamos a calentar en promedio un grado todos los años y no va a nevar más porque antes nevaba o va a ser la temperatura todo más caliente. Y eso es falso. Van a cambiar los patrones climáticos. Es decir, vamos a tener mucho más intensidad en los eventos. Entonces cuando nieve va a nevar mucho más. Santiago siempre se ha preparado 10 centímetros de nieve, quizás nos lleguen 20. Ahora, el promedio del año va a ser, se estima, 1,5, 2, 3, quizás 4 grados en el año. Pero eso no significa que no van a pasar más frío las personas. O sea, ese concepto de calentamiento global fue un error. Señor, se dice que sí, se dice que quizás se perdieron 5 años en la batalla por convencer el incremento global porque efectivamente la gente esperaba que solo se calentara. Y eso no es verdad. Perfecto. Cari López Mendez está con nosotros. Ella es jefa de la Oficina del Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente. ¿Qué estamos haciendo como país? ¿Cuáles son nuestros esfuerzos como país por luchar contra esta situación que es global? Bueno, como país, Chile emite poco. Efectivamente, nosotros emitimos alrededor del 0,25% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Pero eso no significa que no tengamos que tomar acciones. De hecho, si uno sumara, por ejemplo, todos los países que emiten menos de un 1% de las emisiones a nivel global tienen el 25% de las emisiones a nivel global. Por lo tanto, todos los países... Claro, la sumatoria. Entonces, todo lo que hacen los países importan. ¿Y qué estamos haciendo específicamente el programa de gobierno del presidente Piñera? Y en julio del 2018, con el presidente Piñera, lanzamos un proceso para la elaboración de una ley de cambio climático en la que queremos institucionalizar todo lo que hacemos relacionado con el cambio climático y buscar asegurarnos que el cambio climático sea una variable que se considere en la toma de decisiones de desarrollo de nuestro país. Perfecto. ¿Pero cómo podríamos explicar, diputado, a la gente que nos ve de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático? Bueno, el clima... Por ejemplo, el clima de Chañaral siempre fue en ciertos rangos, ¿no? Pero llega un momento en que Chañaral tiene lluvias y esas lluvias hicieron que se destruyera todo el centro de Chañaral. En Copiapó ha pasado dos veces. O sea, también, cómo diseñamos la ciudad está relacionado con ciertos parámetros que eso está en roto. Y es cosa que tú enciendas la televisión, algún noticiero internacional, ¿verdad? Y en cada momento hay una catástrofe en algún lugar. La semana pasada prendíamos la televisión y aparecía Italia inundada. Esta semana incendio en California, que además tiene una historia climática similar a nosotros. Así que, me refiero a la zona central de Chile. Así que nos esperan probablemente incendios forestales también importantes este año. Entonces, el cambio climático lo que va ejerciendo en la práctica es que nos obliga a nosotros a cambiar la forma en que vivimos. Y yo diciendo un poco de lo que Chile emite, porque lo que Chile emite, esa cifra que tú das, es la matriz productiva de Chile. Lo que se emite desde Chile. Pero también nosotros compramos muchas cosas en que no nos fijamos en la huella de carbono. Por ejemplo, muchos plásticos. Y esos plásticos nosotros los financiamos y se emite el CO2 en otro país. Entonces, la implicancia de Chile también es grande. Y los ecologistas, porque yo soy ecologista, el Partido Ecologista Verde, tenemos una máxima que es piensa globalmente y actúa localmente. Por lo tanto, no porque sea un cero coma algo no es relevante. Tenemos que hacer también mucho esfuerzo. Acá el diputado acaba de mencionar otro concepto que probablemente está escuchado muchas veces, que es la huella de carbono. ¿Quién le puede explicarle a la gente en forma clara, sencilla, de qué hablamos cuando hablamos de la huella de carbono? Mira, cuando hablamos de la huella de carbono, hablamos de cuánto emite uno por las actividades que realiza. Por ejemplo, cuando yo tomo un auto para ir al trabajo, ese auto consume combustible, ¿cierto? Consume gasolina. Cuando se quema ese combustible en el auto, se generan emisiones de gases de efecto invernadero. Esa es la huella de carbono. Y como bien dice el diputado González, claramente uno tiene que preocuparse del consumo sustentable y también de la producción sustentable. Y eso es algo que tenemos que trabajar a nivel nacional y también a nivel global. Claro, evidentemente una fruta que yo me voy a comer hoy día y que la trajeron desde China, que es una huella de carbono mucho mayor que aquella que salió del huerto de mi casa. Exacto. Perfecto. Eso es un buen concepto que tenemos que ir aclarando. Estamos hablando en esta primera etapa del calentamiento global, ya no vamos a mencionar más, saquémonos de esa palabra, sino que del cambio climático. Le estaba preguntando qué es lo que estábamos haciendo. ¿Están ustedes de acuerdo con la política, con la hoja de ruta que se está llevando a cabo en nuestro país para con este tema? A ver, siempre también nosotros somos una organización global y queremos la mayor ambición. Y efectivamente en el planeta estamos súper atrasados con las decisiones. Y obviamente esperamos más de este gobierno, de los gobiernos pasados y tenemos que acelerar. Hoy día estamos sentados en la mesa del carbón, como WF estamos discutiendo en Chile. ¿Qué es la mesa del carbón? En Chile hoy día producimos el 40% de nuestra energía eléctrica con centrales a carbón. Correcto. Y uno es uno de los grandes emisores, ¿no es cierto?, en el mundo. La energía eléctrica producida con carbón. Y en Chile estamos en una discusión, hay un compromiso de no construir más centrales a carbón. Y ahora estamos discutiendo, distintos actores de la sociedad, invitados por el gobierno, a cómo las cerramos. ¿Cómo pasamos a ser de un país que genera 40% de energía con carbón a cero? Y obviamente nosotros queremos lo más rápido posible y el ministro de Energía dice, bueno, pero la gente quiere luz. Tiene que haber una constancia porque lamentablemente el sol se produce en ciertas horas cuando hay sol y en la noche y de dónde vamos a producir. Y esas son las tensiones que estamos discutiendo en la mesa, pero lo que queremos nosotros es la mayor ambición posible porque efectivamente el planeta lo necesita. ¿Y los ecologistas qué dicen respecto a eso? ¿Están en la mesa también o no? Estamos en la mesa de descarbonización, muy bien, estamos en una campaña y una bancada por la descarbonización. Sara Larraín ahí ha cumplido un rol importante en aglutinarnos. Y por supuesto que queremos que desaparezcan de nuestra materia energética las centrales de carbón. Yo vengo de una zona en donde hay termoeléctricas. Coronel tiene tres termoeléctricas de carbón y al lado de las escuelas, al lado de las casas, las personas. Además del problema del cambio climático, están contaminando a las personas con metales pesados. Y volviendo al cambio climático, en Chile la matriz energética además tiene un defecto de raíz, que es que en los países civilizados, el cómo se produce la energía es una materia de Estado. O sea, el Estado decide cómo se produce. En cambio en Chile esa decisión la toman los privados. Entonces si un privado se va a ganar un peso más por kilowatt quemando carbón en la playa, en el caso Coronel, lo va a hacer. Porque ellos han tomado las decisiones. Lo que tiene que ocurrir es que seamos todos los que tomemos la decisión cómo es la matriz energética. Yo lamento también que el Ministerio de Energía este y el del gobierno anterior también y anterior también, siempre han protegido a la industria. Más que proteger a las personas o prevenir que esto siga aumentando. Entonces también vemos ahora, estamos discutiendo la ley de presupuestos, yo le decía al Ministro de Hacienda que estaba al frente, para energías limpias, para promover energías limpias, se están destinando 2.500 millones de pesos. Que es una especie de patrocinio, no sé, un auspiciador. Para el rally Dakar, 1.399 millones. Esto se parece un poco a eso. Y es una cantidad muy baja, parece mucho pero muy baja. Y para la Comisión Chilena de Energía Nuclear, 11.800 millones. Cuatro veces más para energía nuclear. Y yo me pregunto y le pregunto al gobierno, ¿estamos desarrollando energía nuclear? ¿Por qué el gobierno promueve más y le pone cuatro veces más dinero a eso? Cuando debiera eliminar esa partida y ponerle ese dinero a la promoción de energías limpias. O sea, ¿para qué subsidiar a nosotros en Concepción, en el gobierno regional en algún momento, subsidiamos a las pymes para que pusieran paneles solares y ellos ponían una parte del dinero, el Estado ponía otra? Se puede hacer muchas cosas pero creo que hay una señal del gobierno que es equivocada si lo hicimos ver al Ministro de Hacienda la semana pasada. Carolina, ¿qué podemos decir al respecto? Mira, primero respecto a la mesa de descarbonización. Contarles que es una mesa que efectivamente lidera el Ministerio de Energía donde invitó a los involucrados a participar y nosotros como Ministerio de Ambiente también somos parte. En esa mesa de descarbonización, como decía Ricardo y como también planteaba el diputado, se analiza cómo podemos descarbonizar nuestras matices energéticas y es muy importante analizar no solo el cierre de las centrales a carbón sino también cómo hacemos una transición justa, que significa en el fondo yo cierro estas centrales y cómo hago para que el trabajo, para que el desarrollo de esos lugares se mantenga. Y se logre, y cómo logro también que tengamos un sistema que sea seguro. Entonces, por eso es que tenemos una mesa y tenemos que analizarlo y conversarlo con todos los actores. ¿Y sobre la diferencia de presupuestos? De respecto a la diferencia de presupuestos hay que conversarlo en detalle con los ministerios correspondientes pero sí contarles que nosotros tenemos una política energética 2050 que tiene establecido que al año 2035 vamos a tener un 60% de generación con energías renovables y al año 2050 un 70% de generación con energías renovables. Y empezamos a sobrepasar eso. Que vamos a... y todos queremos sobrepasarla de todas maneras. Eso también es algo que nos ha invitado el presidente a buscar un aumento de ambición en nuestra política. Estamos hablando del cambio climático y el cambio climático tiene causas y tiene consecuencias. ¿Esas consecuencias nos podrían afectar particularmente a Chile? Tenemos una nota y luego lo debatimos aquí en la mesa. Causas y consecuencias del calentamiento global Desde la revolución industrial en adelante comenzaron a notarse las consecuencias del cambio climático que hoy son evidentes. Durante el último medio siglo las causas y consecuencias del cambio climático han sido discutidas por académicos y políticos. En un momento hubo dudas sobre su autenticidad pero casi todas las grandes potencias mundiales de conocimiento y las propias naciones han aceptado su existencia. La principal razón para esto es que las consecuencias se han hecho cada vez más notorias. En Chile, por ejemplo, las últimas lluvias que irrumpieron en noviembre en el Valle Central salían de cualquier cálculo y significaron pérdidas irremediables para los agricultores. Lluvias que en otros periodos son tan escasas que generan fuertes sequías. También hace un año, los incendios forestales que azotaron tres regiones del país mostraron el extremo al que han llegado las altas temperaturas, la falta de humedad y los vientos cambiantes con más de medio millón de hectáreas afectadas. Hoy, esa realidad sigue presente, pero en otra parte del globo. En California, Estados Unidos, ya se lamentan muertes y destrucción de hogares por incendios forestales que por semanas no han podido ser controlados. El calentamiento global ha sido estudiado principalmente por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático creado por la ONU. Este concluyó que sus principales causas son los gases de efecto invernadero que son emitidos por el uso de combustibles fósiles de vehículos, fábricas y la producción de electricidad. A su vez, la pérdida de bosques que podrían almacenar el CO2 también ha sido definido como un factor importante para su avance, que entre 2017 y 2018 ha sido de un 2%. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias a futuro de este fenómeno en territorio nacional? Gases de efecto invernadero es otro concepto que aparece en esta nota introductoria para esta parte del debate, que también es algo que hablamos a menudo. ¿Qué le puede explicar a la gente? ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Y una pregunta que viene llegando acá a través de nuestro hashtag, Cambio Climático, Mb, sobre las industrias y también la ganadería. ¿Quién se la juega? A ver, el cambio climático... Primero que los gases son necesarios. Si no existieran, tendríamos menos de 18 grados promedio en la Tierra. Correcto. Por lo tanto, lo necesitamos para vivir. Lo que pasa es que hemos concentrado demasiado los gases y ya pasamos 400 partes por millón. Y eso es lo que está cambiando el equilibrio de la Tierra. La Tierra es resiliente y de los 40 gigatones que emitimos, y perdón por los números, pero igual es importante, el 20%, o sea, el 50% se da a la atmósfera. Lo otro lo va captando el océano y los bosques. Por lo tanto, el equilibrio es el que estamos cambiando. Y eso es lo peligroso. Porque la verdad, y lo veíamos en el video, lo más triste que los modelos hace 10, 15 años nos decían que iba a pasar esto. Incendios, sequías, lluvias cuando no llovía, no llueve cuando debía llover. Eso lo decían los modelos y usted hoy día está pasando exactamente lo que pensamos que iba a pasar. Y es triste porque la verdad que en este caso queríamos no tener la razón organizaciones con la nuestra que venimos hablando de esto hace 20 años. La semana pasada tuvimos granizo acá en Santiago, hoy temperaturas altísimas, 3 días por lo menos con altas temperaturas. ¿De eso estamos hablando? ¿Estos son los efectos? A ver, perdona, pero siempre ha habido un granizo primaveral. ¿Ya? En general, si uno vuela en avión, ve que ha habido aluviones en toda la historia de Chile. Lo que cambia es la intensidad y la frecuencia. Va a haber mucho más granizo primaveral que antes. Por ejemplo, si llegamos a 2 grados de diferencia en vez de 1,5, se va a completamente deshielar el Ártico cada 10 años. En vez de ve una vez cada 100 años. Entonces, la frecuencia y la intensidad es lo que nos preocupa a nosotros. Cuando hemos escuchado hablar del riesgo de los deshielos del Ártico, se habla del aumento del nivel de las aguas sobre los continentes. Somos un país, básicamente, de playa. ¿Ahí tenemos un efecto concreto? Entre 1,5 y 2 grados, y ese fue el último informe que sacó el panel, ¿no es cierto?, subiría 10 centímetros el mar. 10 centímetros parece poco, pero con una marejada, esos 10 centímetros significa que millones de personas van a ser afectadas, sobre todo en las zonas concreto. Bueno, este fin de semana veíamos como unas marejadas rompían unas terrazas en España, una imagen muy impresionante e impactante. Acá también hay algunos edificios que están muy cerca del mar, y uno pensaría qué va a pasar ahí. Es el comportamiento de las corrientes marinas. El comportamiento de las corrientes marinas es también un factor que pudiera acelerar el desequilibrio del clima. Correcto. Porque si nosotros estamos en una isla en medio del Pacífico, como la isla de Pascua, por ejemplo, el mar no es capaz de enfriar la costa, es caluroso. En cambio, nos ponemos en Valparaíso y el mar sí nos hace bajar la temperatura. Si cambia el comportamiento de las corrientes, ese tipo de fenómenos empezarían a cambiar dramáticamente. Hablábamos del rol de las industrias. ¿Hay claridad respecto a cuáles son las industrias más contaminantes? Hemos hablado de zonas de catástrofe, de gente enferma últimamente, a propósito de lo que está sucediendo acá en la zona de Quintero. Pero las industrias en Chile que más contaminan, ¿están claramente identificadas? Sí, claro. Bueno, el impuesto verde las ha identificado y ha cuantificado también cuál es el impacto que tienen. Yo quisiera hacer un punto sobre un gas en particular, que es el metano, porque también en algún momento se nos vendió que la energía eléctrica a partir de las represas no contaminaba. Pero resulta que, por ejemplo, en Ralco hay 4.700 hectáreas inundadas y eso es una máquina productora de metano. Y para efecto invernadero, el metano como molécula es mucho más nocivo que el CO2. Entonces, sí, creo que faltó un poco explicar algo un poco más simple cómo funciona el cambio climático. Funciona más bien el calentamiento. Es lo mismo que le pasa a un auto cuando está cerrado al sol. Se va a calentar dentro y lo mismo que pasa con los invernaderos y para eso son. Entra una cantidad de energía y no sale la misma cantidad de energía. Entonces, esta capa que nos rodea, que también nos protege hasta cierto punto, está generando mayor reflejo y la molécula de metano refleja más que la de CO2. Entonces, cuando se construyen represas, no es que se esté limpiando la matriz energética. Por eso estamos en contra de los ecologistas también de las mega represas. Bueno, perfecto. Buen punto el del metano, que no lo había escuchado sobre el debate. Mira, te cuento un poco cómo es el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero de Chile. Esto es para entender el concepto. Para entender el concepto. Uno, lo que se hace, si se hace en el Ministerio de Medio Ambiente, en cooperación con todos los sectores y con todos los ministerios, es calcular cómo emitimos en Chile. Ese inventario muestra que el 80% de nuestras emisiones son producto del consumo de combustible fósil. Esto es carbón, gas natural, diésel. ¿Cómo se emite eso? Por la generación de electricidad, por una parte, en las centrales termoeléctricas, por el transporte y por los consumos que también hacemos en nuestras casas. Tenemos también otro sector emisor, que es el sector de la agricultura y la ganadería, que emite principalmente, por ejemplo, metano, que tiene 24 veces el poder de calentamiento global que el CO2, que es un poco lo que plantea el diputado. Y la agricultura emite, por ejemplo, metano en la crianza de animales, Lo que mencionaba acá de la industria ganadera. Claro, y por ejemplo, uno tiene países como Uruguay, en que la industria ganadera es muy importante y sus emisiones por ganadería son tan importantes, a diferencia de Chile. Y Chile tiene una situación particular, y es que los bosques, la biomasa forestal, captura emisiones de gases de efecto invernadero, por lo tanto nos permite netear un poco nuestras emisiones. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos incendios, como tuvimos en el año 2017, ese bosque no captura, sino que emite, porque tenemos incendios. Y por lo tanto aumentamos mucho más nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, perdón Carolina, porque quisiéramos entender qué se hace, porque ya sabemos que hay industrias, sabemos que hay aquí, que hay... Pero ¿cuál va a ser el... se le van a poner más impuestos? Hay presiones, me imagino, de esta industria. Esto también tiene costos, tendrá costos a nivel de contratación de mano de obra, y eso también es susceptible para el gobierno de turno. ¿Qué se hace con esa ecuación? Mira, lo que ha impulsado bastante en el fondo la Convención Marco de las Naciones Unidas es que todos los países tengamos metas de reducción de emisiones. Eso fue lo que se logró en el Acuerdo de París, que todos los países establecen su contribución nacional determinada. Chile, en ese sentido, estableció que vamos a reducir un 30% nuestra intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030. ¿30% es una cifra razonable? Sí, pero podemos ir por mucha más ambición. O sea, queremos ir más allá. Estamos catalogados con... El compromiso fue catalogado como bajo. Bajo, claro. Y esperamos que en el próximo... Y el cumplimiento... Trabajemos juntos por una ambición mucho mayor. ¿Ah? Sí. Y el cumplimiento también es bajo. Claro. Lo bueno es que tenemos... Yo creo bastante consenso en eso. Sí, sí. En el fondo, es una... Chile estableció una meta, hay países que no han establecido metas, porque sus metas son menos claras, pero sí tenemos que trabajar en un aumento de ambición y es algo que estamos trabajando con todos los sectores. Dentro de eso, por ejemplo, está la mesa de descarbonización y los compromisos como no construir centrales nuevas de carbón. Y tenemos también políticas de largo plazo que tenemos que desarrollar y revisar, ojalá aumentando nuestra ambición. En la suma y resta, entonces, ¿cuál es la forma más limpia de crear electricidad, de generar electricidad si la necesitamos? Y cuando uno pensaba que la hidroeléctrica era la más limpia, ahora no saben con lo del metano. La solar y la eólica están... Hoy día es más rentable para un privado construir una central eólica o una central solar que una carbón. Por eso es que se explica que la misma industria diga no voy a construir más centrales de carbón. Y si tú me permites, Carolina, ese anuncio que hizo el gobierno de Bachelet y que mantiene al gobierno ahora de que es poco menos que una política pública, frenar la construcción de termoeléctrica de carbón, yo digo que es un engaño. Bueno, porque esa decisión la tomaron los privados porque ahora les sale más caro construir una carbón. Ahora, si son malas las centrales de carbón y por eso no vamos a hacer más, ¿por qué mantener las que están? Y ahí con Guillermo coincido en que la meta nuestra como país debe ser desmantelar aquella central que son a diésel y a carbón de manera de poder impulsar las energías limpias. Y por eso que a mí me parece que hechos son amores, dicen, ¿no? Entonces ponerle 2.500 millones de pesos a promover la energía limpia, sabiendo también que parte de eso son consultorías, ¿cierto? Es muy poco. Entonces creo que falta que el gobierno, a través de la ley del presupuesto, hable y hable con financiamiento para promover las energías limpias. ¿Es un tema de disposición, crees tú, de voluntad política, de entender la magnitud, la trascendencia de esta situación? ¿O será que la plata no alcanza para todos? Yo creo que es un... Sí, sinceramente, estamos para hablar con sinceridad. Yo creo que es un compromiso del presidente Piñera con el sector empresarial. Así como se comprometió a bajarle los impuestos, se comprometió también a no tocarlas demasiado. Y ha sido ese lobby también, recordemos que Endesa, Colbún, también financiaron campaña, legalmente, con la aporte reservado, y uno puede ver también quiénes recibieron esos aportes y por eso es que se les ha protegido todo este tiempo. Ricardo, ¿tú estás de acuerdo con esta... Yo quiero que decir que la energía más limpia es la que no se consume. Exacto. O sea, primero la eficiencia energética, porque la verdad que como país... Ricardo, pero antes que se vaya la idea para que esté... La verdad que nosotros somos organización global, internacional, y no nos metemos en discusiones nacionales, y la verdad que esto yo los dejo acá a ser un observador, porque verdaderamente nosotros acá estamos a hablar por el planeta, ¿no es cierto?, y somos la oficina nacional que tratamos de impulsar y muchas veces traer ciencia para que estas discusiones que tengamos que son... que tienen que ocurrir, ¿no es cierto?, sean dentro de un marco de datos y ciencia. Pero volviendo a la eficiencia, ¿no es cierto?, es tenemos que no aumentar, tenemos que desacoplar en Chile el aumento de energía eléctrica versus el aumento de la economía. En Chile llevamos 20 años tratando de desacoplar ese crecimiento. O sea, no es lo mismo. No debería ser lo mismo, y hasta ahora en Chile ha sido lo mismo. Tenemos que poder crecer sin necesitar más energía, porque si logramos ahorrar y no necesitar esa generación, es mucho mejor, como tú hablabas, el impacto de la huella de carbono en un panel solar tiene impacto porque utilizó energía en otro lado. Entonces, tenemos que acostumbrarnos, y ahí un poco el llamado a las personas, que efectivamente cada decisión todos los días sí suma. Como suma un país chiquito como nosotros, 0,26, más el impacto fueron los bordes, estoy súper de acuerdo, suma si yo me voy hoy día en auto, en un auto grande, un auto chico, en bus o en bicicleta. Eso cambia, porque si todos tomamos la misma decisión y nos subimos en auto y quedamos parados en una autopista, ¿no es cierto? Porque la verdad es que la autopista está diseñada para 100, pero andamos a 2 km por hora, eso cambia. Y hay mucho para hacer, hay eficiencia energética, realmente también, yo puedo pensar en poner mis propios paneles o generar energía, y lo que más llamamos nosotros es tratar de evitar no consumir más. Exacto. Carolina, respecto a la industria, a la componente que tiene que ver con la economía de un país que también es materia sensible a través del empleo, todo lo demás, ¿existe mucha presión finalmente de la industria para con la toma de decisiones? La industria es un sector que participa y que nos ayuda a tomar decisiones que sean informadas y que sean coherentes con la política de desarrollo del país. Ahora, el gobierno y especialmente el presidente ha dicho que el cambio climático es uno de los tres desafíos del país y por lo tanto en ese ámbito estamos siendo claros en que nosotros queremos ir hacia allá, queremos enfrentarlo y para enfrentar el cambio climático hay dos acciones que son importantes. Una es la mitigación que tiene que ver con todo lo que estamos conversando, con eficiencia energética, con energía limpia, con tener un consumo y una producción sustentable y también la adaptación que era lo que hablábamos al principio. Nosotros tenemos que preocuparnos de adaptarnos a lo que viene y en eso también las políticas de gobierno están generando planes de adaptación sectoriales y también a nivel regional de manera que podamos ver cómo nos afecta y qué hacer porque ¿qué es lo que pasa? Tú por ejemplo antes diseñabas una piscina para sostener en el fondo los periodos de lluvia fuerte como decía Ricardo pero históricamente llovían 10 milímetros en 10 días te estoy inventando ¿qué va a pasar con el cambio climático? Van a llover los 10 milímetros en un día por lo tanto la piscina tiene que ser capaz no va a dar en eso es que como gobierno tenemos que hacernos cargo y tenemos que ser capaces de transmitirla a todas nuestras instituciones y a todas las empresas que consideren esta variable y que se preocupen por la adaptación estamos hablando del cambio climático y tu opinión también y tu punto de vista es muy importante el hashtag que estamos utilizando en este primer tema es cambio climático mb y tenemos un tuiteo de la gente vamos a revisarlo de inmediato dice Rolf Siebald dice una pregunta el calentamiento global ya dijimos que tenemos que sacar esa expresión de nuestro discurso cambio climático no es un proceso natural de la tierra es parte de su evolución natural desde la última glaciación la tierra está en constante cambio y aumento de temperatura eso lo he escuchado también como que este cambio climático esta situación que estamos viviendo es algo que iba a ocurrir y no está necesariamente dada por la acción del hombre a ver si ha ocurrido y eso está claro lo que pasa es que ha ocurrido a través de millones de años y los equilibrios lo que está claro es que esta transformación es antropogénica o sea los hombres estamos causando el planeta nunca había tenido 400 partes por millón y perdón lo técnico como este de CO2 o CO2 equivalente en la atmósfera y eso lo causamos los seres humanos el cambio la aceleración es lo que nosotros estamos haciendo y de eso la verdad que hay bastante cosas o sea los humanos en el fondo hemos metido la pata en el acelerador a estos cambios que antes tomaban mucho tiempo exactamente y las concentraciones de CO2 que es muy importante lo que dices nunca habían llegado a estos niveles existen mediciones semillas en un volcán en Hawái la concentración de CO2 y en muchos lugares del mundo y la concentración de CO2 en el planeta históricamente porque se pueden ver testigos de hielo para evaluar cuál era la concentración nunca había pasado las 400 partes por millón por lo tanto eso claramente tiene que ver con cómo nos hemos desarrollado testigos de hielo son estos tubos que introducen donde se van viendo los distintos estratos y se pueden establecer lo que sucedió en épocas antiguas para que todos vayamos entendiendo absolutamente todos los conceptos tenemos otro tema que queremos abordar acá dentro de este mismo gran marco que es el cambio climático que tiene que ver con las medidas y los tratados y lo revisamos en esta nota medidas y compromisos para enfrentar el calentamiento global por este tipo de advertencias es que los países han tomado medidas para generar cambios que impacten y mejoren la situación del planeta en Chile por ejemplo la ley de bolsas plásticas ha sido pionera en el mundo y la red de parques de la Patagonia se consagró como uno de los más importantes espacios protegidos por otro lado Brasil ha sido respaldado por la ONU en su trabajo por reducir la deforestación de la Amazonía con la protección de sectores vulnerables del pulmón verde de América Latina en el viejo continente en tanto España evalúa la prohibición de los autos de gasolina y diésel para el año 2040 en búsqueda de cambiar su matriz energética a nivel internacional el acuerdo de París es la principal guía para los países en materia de calentamiento global este establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mitigación adaptación y resiliencia este acuerdo se aplicaría desde 2020 cuando finalice la vigencia del protocolo de Kioto que había sido firmado en 1997 y que ponía como primera meta una disminución de un 5% en las emisiones de gases de efecto invernadero lo que a nivel global no se cumplió el acuerdo de París convocó a casi todos los países del mundo sin embargo uno de los mayores obstáculos es que el presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció que saldría de este por motivos económicos a pesar de que su país aporta con cerca del 14% del total de emisiones globales de dióxido de carbono son suficientes las medidas y tratados que existen en Chile y el mundo para que tú nos decías Carolina hace un rato Carolina es la jefa de la oficina del cambio climático del ministerio del medio ambiente que hay países como el nuestro que aporta un poquito pero la sumatoria de países como el nuestro es una cifra grande pero hay un tema de respaldo político hay un tema de sensación de que estamos todos en la misma o no cuando Estados Unidos se baja ¿qué se hace con eso? efectivamente que Estados Unidos se bajara no fue una buena señal pero hizo que todos reaccionaran más por ejemplo California que siempre fue un estado muy activo en el combate del cambio climático ahora está más activo aún y muchos estados de Estados Unidos están trabajando más y haciendo más anuncios en su ambición por trabajar para enfrentar el cambio climático y contarles también que con el acuerdo de París lo que se establecía era el marco para lograr que no llegáramos a un aumento de más allá de dos grados pero este año en diciembre es la conferencia de las partes se llama que son todos los países participantes en Polonia donde se va a establecer el libro de reglas del acuerdo de París entonces este año en diciembre tenemos un evento muy importante que es definir cómo vamos a hacer las cosas todos los países y eso es lo que va a pasar ahora en Polonia donde vamos a participar como gobierno con una delegación importante el de Kioto no pasó nada el protocolo de Kioto todavía está vigente pero hay una hay una gran diferencia claro el protocolo de Kioto lo que hacía era dividir el mundo en dos en los países desarrollados que se decía que tenían compromisos en el fondo que eran los responsables de lo que estaba pasando y los países en vías de desarrollo o no desarrollados el acuerdo de París la gran gracia que tiene es que de manera global todos los países decimos que podemos trabajar por enfrentar el cambio climático y por eso todos tenemos compromisos como no pasaba en el protocolo de Kioto diputado usted como presidente del partido ecologista verde ¿qué le parece estos protocolos y estos acuerdos internacionales y la ausencia de algunas potencias en ellos? bueno creo que hay que tener convicción para poder enfrentar el cambio climático afortunadamente en Estados Unidos no solamente está la política de gobierno sino que también a diferencia de Chile hay también iniciativas políticas de políticas públicas en los estados y también está la ciudadanía creo que ahí es donde cada uno de nosotros tiene que asumir que no solamente vive en Chile sino que vivimos en un planeta que es una isla y que como ciudadanía tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo ahora estos acuerdos es necesario hacerlos cumplir y creo que debiera avanzar el mismo la forma de organizarse en tener sanciones para aquellos países que no participen sanciones económicas sanciones en el consumo ahora una de las cosas que más cuesta como movimiento ecologista hacer boicot a las compras porque las conductas de compra tienen que ver con publicidad con otras cosas pero esto ya es de supervivencia así que creo que la gente también lo está entendiendo ¿se puede hacer un cambio en la mentalidad de la gente también a propósito de estos grandes marcos de lo macro que tienen que ver con los estados ¿se puede también empezar a trabajar con el cambio en los hábitos de consumo en lo más en lo más amplio ¿no? A ver, en WF creemos sí, nosotros creamos Laura El Planeta hace 10 años y creo que ha sido clave ¿no es cierto? en este cambio de las personas a apoyar a los gobiernos a tomar decisiones yo creo que las bolsas plásticos que fue mencionado el video si algo mostró que las personas estaban mucho más dispuestas a hacer cambio en su vida yo creo que partimos con una comuna tímidamente miró qué pasó acá después varias comunas después la Corte Suprema paró pero después el gobierno de la experiencia de Bachelet declaró la zona costera no pasó nada y llegó el gobierno de Piñera todo y uno va al supermercado después de tres meses y no ve a nadie alegando entonces yo creo que las personas en Chile todas las encuestas dicen estamos súper preocupados estamos dispuestos a hacer cierto sacrificio y ayudan un poquito porque si es todo libre no lo voy a hacer así lo leemos nosotros entonces creo que tomar leyes un poco la invitación del gobierno es jugársela yo creo que en transporte tenemos muchas oportunidades y creo que los chilenos estamos dispuestos a hacerle esfuerzo ahí estamos hablando de las bolsas también está la ley REP de la cual hemos hablado acá en el programa también la responsabilidad extendida al productor para volver a utilizar y hacerse cargo de los recibos que ellos generan a la hora de envasar sus productos ¿qué otro ejemplo concreto qué otra acción concreta le podríamos decir a la gente que nos está viendo para ayudar cambios de hábitos ¿qué otras cosas en lo cotidiano podemos hacer nosotros como ciudadanos para colaborar en este salvataje de nuestro planeta? lo dejo abierto ¿quién quiere partir? mira, por ejemplo tan simple como cuando usamos la lavadora usar la carga completa la secadora la secadora consume mucha electricidad idealmente evitar usarla hay cosas bien concretas que uno puede hacer en la casa con los niños enseñarles a andar en transporte público a usar la bicicleta a movernos de manera que sea sustentable y muy importante como ya hemos visto es el consumo sustentable nosotros tenemos que transmitirle a nuestros hijos que son las futuras generaciones que deben ser responsables en el consumo y ahí necesitamos también ayuda de todos los comunicadores pero traduzcamos el consumo sustentable ¿cómo lo podemos entender? por ejemplo evitar comprar cosas que tengan mucho embalaje que requieran en el fondo mucha paquetería mucho plástico no usar bolsas plásticas hay que enseñarle a los niños que eso ya las futuras generaciones no las van a conocer como las conocíamos nosotros pero tenemos que aprender a no comprar lo que no es necesario a no consumir lo que no es necesario muchas oportunidades se ha hablado del modelo económico como también responsable o aliciente de este tipo de conductas ¿qué opina el partido ecologista verde y su presidente y diputado que está con nosotros Félix? me estaba acordando de que la ley que prohíbe las bolsas de camiseta porque no prohíbe todas las bolsas en los supermercados se llamaba para prohibirlas en la Patagonia una ley que decía bueno eliminémosla aquí luego la presidenta Bachelet dice las zonas costeras dejaba toda la región metropolitana afuera Chillán Los Ángeles Concepción tampoco es como una costera así que no estaría y luego se hace lo que es razonable que sea en todo Chile pero siempre ha habido que estar empujando los límites y pensemos también que esa es una medida que no molesta a la industria porque cuando molesta a la industria ahí ya nos quedamos solo los ecologistas pero cuando son medidas como decirle a la gente tome el transporte público no consuma bombillas de plástico estamos en una campaña también para que estas bombillas desaparezcan simplemente son cosas que no molestan a la industria cuando molestan a la industria yo quisiera ver un gobierno más jugado y más atrevido ¿un ejemplo de algo cotidiano que se podría cambiar y que moleste a la industria? bueno lo que pudiera molestar a la industria tiene que ver con los sectores industriales porque las bombillas que compra la gente son bombillas que vienen importadas además pero cuando hablamos de energía de carbón pero la ley REP que yo mencionaba hace un rato eso de alguna manera molesta a la industria porque ellos se tienen que hacer cargo financiar el método de recolección y luego posiblemente el reciclaje que proponga el gobierno sea una ley que resuelva el problema y no sea simplemente hacer un poco de maquillaje con eso o sea efectivamente si una industria produce latas que se encargue de reciclar las latas no solamente de un 10% un 15% que es un poco la lógica que le piden a las salmoneras cuando se le escapan los salmones y le dicen las vamos a sancionar si rescatan menos de un 6% menos de un 10% perdón cuando debieran rescatar el 99% o sea también es importante que las políticas públicas sean políticas públicas efectivas y yo quisiera también poner énfasis en otra cosa que nos pasó de largo hablando de las forestales que las forestales como crece el árbol y resume CO2 en teoría pudiera parecer que es algo que debiéramos fomentarlo pero es todo lo contrario porque lo que tenemos que hacer también es generar resiliencia ¿a qué me refiero? tenemos un serio problema de abastecimiento de agua incluso para consumo humano en mi región destinábamos 5 mil millones de pesos al año en camiones aljibes esto para mucha gente hoy día es un lujo reciben 200 litros a la semana para lavarse los dientes para cocinar y eso es producto de dos cosas cruzadas por lo menos en mi región en la Araucanía y en la Séptima el cambio climático y por otro lado la proliferación de la industria forestal entonces cuando nosotros estamos haciendo políticas públicas tenemos que a lo mejor hacer cosas dolorosas como decirle a las forestales sabe que no planten las quebradas donde están los cursos de agua aléjese de los centros poblados porque además ahora vienen los incendios y hoy día se permite plantar pino y eucaliptus a 10 metros o a 5 metros de las viviendas entonces nosotros como partido le hicimos una propuesta sin tener parlamentario le hicimos una propuesta a la ex ministra de vivienda la anterior del gobierno anterior y no recibimos ni siquiera respuesta le decíamos debe haber al menos un kilómetro entre las plantaciones forestales y las viviendas solo por efecto de los incendios entonces a veces una cosa es cuánto emitimos pero también cómo tomamos medidas para que los efectos del cambio climático no afecte dramáticamente a las personas que murieron además por los incendios las que murieron en Cheñaral por los aluviones y todo todo el sufrimiento que tiene la gente en mi región en muchas comunas desde diciembre hasta marzo porque no pueden hacer esto que nosotros estamos haciendo con tal naturalidad Ricardo Buscat de WWF ¿qué otro hace como ustedes instauraron la hora del planeta? ¿qué otro buen ejemplo le podemos dar a quienes nos ven a esta hora para ayudar? a ver yo quiero seguir con la línea de la biodiversidad nosotros sacamos recientemente el informe del planeta Dio y que el cambio climático es una tremenda preocupación pero perder los espacios naturales oceánicos terrestres un poco cuidar las cuencas cuidar las cabeceras de cuenca son ese es el banco naturaleza que necesitamos lo que técnicamente se dice servicios ecosistémicos que es básicamente lo que permite a la naturaleza desarrollarse y ese informe nuestro que fue debe tener dos semanas muestra como también hemos afectado la biodiversidad en el planeta y que tiene que ser tanta preocupación como el cambio climático cuidar en Chile lo protegemos con áreas protegidas ¿no cierto? hablaban de las protegidas marinas de las protegidas terrestres de la Patagonia del Sur pero la verdad que toda la zona central toda la zona mediterránea todo el norte tiene muy pocas áreas protegidas y es un desafío ¿y ejemplos concretos para la gente? a ver ejemplos concretos yo creo que hablamos transporte las decisiones de transporte movernos agua cuidar el agua o sea la verdad que cuando yo veo alguien que prende la ducha y hace ciertas cosas de correr el agua eso la verdad que es súper complicado reciclar es bueno pero primero pensemos ¿por qué tenemos tantos productos en mi casa? no puedo evitar tantas botellas no puedo evitar tanto tetrapack no puedo evitar todos los consumos yo creo que las personas tienen que hacer yo sé que es caro todavía paneles solares en la casa yo los puse y la verdad que se pagan en tres años y yo sé que no todos pueden pagarlos en Chile pero sí me gustaría que todos los que lo pueden pagar se hagan el esfuerzo de instalarlo eficiencia del transporte moverse en bicicleta usar el transporte público la verdad que estamos demasiado acostumbrados a subirnos al auto y sí créanme hay una diferencia en cómo me muevo el mayor impacto en la decisión que yo tengo es dónde vivo versus dónde va el colegio mis hijos y dónde trabajo en ese desplazamiento si yo me muevo más de media hora todo lo bueno que yo puedo hacer reciclaje lo pierdo porque en ese desplazamiento mover dos toneladas para mover mi 80 kilos 80 y algo verdiente se me va mi huella ecológica que hablamos al principio que es el impacto de mi actividad en un territorio que técnicamente es lo que es este se pierde entonces la llamada es si las actividades de las personas cambian y hay muchas herramientas la verdad que vengan a nuestra página web y hay un montón de usuarios para ayudar a la gente a hacer lo correcto la página web es www este pónganle en google www y va a aparecer bueno es el primer tema de la noche el cambio climático lo hemos querido conversar junto a félix gonzález él es del partido ecologista diputado por el distrito número 20 también presidente de dicho partido ricardo boscar de wwf y carolina urmeneta jefa de la oficina del cambio climático del ministerio del medio ambiente muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado esta noche nosotros vamos a continuar con otro tema un tema que también está muy 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 presente en la agenda desde hace largo tiempo estamos hablando del conflicto mapuche lo comentamos lo analizamos con nuestros invitados a partir de los próximos minutos el conflicto mapuche es el gran contexto en el que se origina la muerte de camilo catrillanca y los posteriores ataques presuntamente desarrollados por grupos mapuche en palabras simples el conflicto mapuche es un enfrentamiento entre este pueblo originario de la zona centro sur y el estado chileno que se basa en tres puntos el reconocimiento de su cultura la recuperación de tierras ancestrales y su autonomía los conflictos del pueblo mapuche son centenarios y se originan primero con los conquistadores españoles y luego con el estado de Chile el problema comienza con la pacificación de la araucanía cuando durante la presidencia de José Joaquín Pérez en 1861 se envían las tropas para ocupar territorios que se consideraban rebeldes desde ahí en adelante el pueblo mapuche exigió la reposición de sus tierras a mediados del siglo XX comenzaron los problemas porque algunas comunidades se tomaban predios privados durante la dictadura se generaron traspasos a comunidades indígenas para intentar aplacar estas tomas en la actualidad el estado sigue llevando a cabo traspasos de tierras pertenecientes al fisco y también mediando en entregas de terrenos privados a distintas comunidades por otra parte el pueblo mapuche exige reconocimiento del estado chileno medida que ha tomado distintas formas dependiendo de la comunidad como el reconocimiento constitucional y la protección de la lengua y cultura mapuche a esta demanda se suma el derecho a la autodeterminación que permite el reconocimiento de una nación mapuche la amplitud de esta autonomía y los beneficios reclamados varía en distintos sectores de la sociedad mapuche que consideran que existe una deuda del estado para con su pueblo la forma en que las comunidades mapuches han levantado estos puntos ha sido diversa algunas han mantenido la vía pacífica y otras han preferido una reivindicación violenta ataques incendiarios a iglesias predios maquinaria forestal e incluso parcelas han sido algunas de las acciones violentas adjudicadas por organizaciones mapuches que normalmente afectan a las regiones de la Araucanía del Bío Bío y de los ríos ¿existe realmente una deuda del estado con la comunidad indígena de nuestro país? ¿cómo llegamos a un conflicto violento? cambiamos a continuación de tema cambiamos de hashtag conflicto mapuche mb y lo vamos a analizar junto a Patricio Gajardo Lagomarsino quien es cientista político bienvenido Patricio hola Eduardo está también con nosotros Elisa Loncón Antileo doctora en lingüística por la Universidad de Leiden Holanda mucho gusto marín marín y también con nosotros Iván Wittker barra analista internacional bienvenido gracias la nota que acabamos de ver termina planteando si existe realmente una deuda con el pueblo mapuche ¿de dónde surge esta deuda se que existe? es una deuda que es factible de saldar ¿de qué hablamos cuando hablamos de esa deuda del estado con la comunidad mapuche en nuestro país? Elisa bueno yo he traído acá una carta bien interesante que viene fue escrita por el en ese entonces Bernardo Bernardo Higgin en 1819 y Bernardo Higgin el director supremo escribe a los mapuche y dice expresamente dice en esta carta que él reconoce dice que se reconoce vuestra independencia y está a punto de ratificar el reconocimiento por un acto público y solemne firmado al mismo tiempo la gran carta de nuestra alianza para presentarla al mundo como el muro inexpugnable de la libertad de nuestros estados eso fue en 1819 todos sabemos que después en 1860 se inicia el periodo de la ocupación militar en los territorios mapuche y más allá de eso bueno significó muerte destrucción pérdida de los territorios una muerte irrecuperable y nosotros ahora en el tiempo de post dictadura de democracia hemos tenido que lamentar la muerte de Alex Lemún Saavedra que fue asesinado de un balazo en la cabeza el año 2002 hemos tenido que soportar también la muerte de Matías Catrileo Quesada en 2008 asesinado por la espalda hemos tenido que lamentar la muerte de Jaime Mendoza Collío asesinado de un balazo también por la espalda en 2009 y recientemente a Camilo Catrianca entonces ¿qué pasa en esto? la síntesis es que la independencia de Chile está teñida con sangre mapuche la democracia que hoy día tenemos está teñida con sangre mapuche lo dicen los hechos y aquí hay responsabilidad del Estado y de las políticas entonces ahí está la base del origen de este conflicto porque se han pasado a llevar los derechos humanos los derechos territoriales los derechos del pueblo originario no olvidemos que el pueblo mapuche y los pueblos indígenas somos un pueblo sujeto de derechos internacionalmente reconocidos entonces aquí el conflicto es el conflicto del Estado con los pueblos indígenas por el no reconocimiento de los derechos fundamentales Elisa Loncone es doctora en lingüística de la Universidad de Leiden Holanda Patricio Cajardo cientista político ¿te parece plausible ese antecedente histórico desde el punto de vista de la historia ¿ese es el origen? ¿es algo que va más allá? a ver yo no me atrevería a decir entiendo la postura de Elisa absolutamente creo que es un sentimiento que debe sentir el pueblo mapuche porque yo creo que Chile es un país muy discriminador y yo creo que hay una sensación de eso en términos de lo que puede sentir el pueblo mapuche y la comunidad mapuche en Chile pero creo que la palabra deuda como que se hubiera realizado un proceso sistemático de generar un intento de destruir al pueblo mapuche de parte de un estado chileno consolidado yo creo que no es una lectura correcta de la historia yo creo que se fue consolidando el estado chileno incluyendo la guerra mapuche española digamos entre los araucanos y los españoles en el sentido de ir construyendo la nacionalidad chilena yo creo que los mapuches son chilenos con su propia identidad si hay una deuda es reconocimiento de esa identidad y que sean parte de la nacionalidad chilena como lo son pero no considero que sea una deuda a partir de una propuesta de extinción sistemática del pueblo mapuche a partir de Chile Iván si mira yo efectivamente creo que aquí hay un problema que es grave yo creo que lo que ha ocurrido en el día de hoy en los últimos días es una suerte de como se suele decir un antes y un después hemos llegado a un momento de una encrucijada yo lo que tomo de lo que dices tú tomo lo siguiente hay un problema que como chilenos no solo como estado como sociedad no hemos resuelto que es para nosotros y piensen ustedes mismos que es aquí en Chile aboriginalidad que es eso como nos definimos nosotros aquí hay un tema que se tiende a dejar de lado y hoy día se buscan explicaciones a la autoridad de turno pero esto se viene arrastrando hace bastante tiempo la gran pregunta que tiene que hacerse Santiago es si impera el estado de derecho en todo el territorio nacional o se habla de autodeterminación pero toda esta situación que hemos estado viviendo hoy día que hemos estado viviendo hace un par de años atrás y así sucesivamente hacia atrás son parches exclusivamente parches aquí vamos a estar en una o dos años más discutiendo exactamente lo mismo porque aquí el problema es que no hemos querido asumir que hemos llegado a un momento de inflexión en que se rompieron las confianzas que el país llegó a una encrucijada y que tenemos que a mi me llamó mucho la atención en el funeral de este muchacho cuando varias comunidades dijeron nosotros no somos chilenos eso es un llamado de atención muy grande que tiene que tener Santiago o sea aquí hay un grupo de personas que son chilenas ¿no es cierto? pero que no se sienten chilenas ese es un problema probablemente hay un tema de deuda histórica probablemente que no ha sido bien tratado yo he escuchado yo he escuchado muchas veces que una de las grandes problemáticas que ha habido siempre es tratar de encontrar un interlocutor válido por la atomización del pueblo mapuche muchas miradas muchos puntos de vista entonces quería preguntarte Elisa si existe un petitorio único si existe alguna hoja de ruta por parte del pueblo mapuche que haya sido presentada a la autoridad y que no haya sido escuchada y si es así ¿cuáles son esas demandas específicas en las cuales podríamos encontrar cierta unanimidad de todas las comunidades? si yo creo que está también muy ligada a la agenda internacional el pueblo mapuche y los pueblos indígenas en Chile y en el continente tenemos un horizonte claro y eso ese horizonte es la autonomía y la autodeterminación que son derechos de todos los pueblos y que está reconocido a nivel internacionalmente permíteme un segundo solo para que nos quede claro a todos cuando tú hablas de autonomía y autodeterminación no es lo mismo que independencia la autodeterminación es un derecho que le confiere que le corresponde a los pueblos y los pueblos definen en qué condiciones quieren esa autonomía la capacidad que tenga el pueblo dependerá si eso es una autonomía política en términos de que se llega a un acuerdo conversado con los estados respectivos donde están insertos o y si quieren independencia pero podría ser independencia puede ser independencia y está en su legítimo derecho porque es el derecho que le confiere a los pueblos entonces en el caso mapuche si nosotros vamos a la historia el pueblo mapuche fue un pueblo que siempre estuvo dialogando un pueblo mapuche que firmó tratados firmó tratados con España firmó tratados posteriores los tratados con España fueron de alguna manera reconocidos de Bío Bío al sur y los posteriores fueron pasados a llevar hoy día los tratados a nivel internacional tienen vigencia o sea ya la situación que tuvimos que enfrentar con el tema del limítrofe con Bolivia muestra la vigencia de esos tratados entonces hay vías políticas que dentro del movimiento mapuche se están explorando se está trabajando vengo yo de muchos años de organización donde anualmente mandábamos a nuestros representantes a avanzar en lo que es la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas entonces si las naciones tienen derecho a la autonomía y a la autodeterminación ¿por qué no nosotros? si somos una nación distinta autonomía y autodeterminación ¿qué más podría ser parte de la hoja de oro? territorio existimos en la base de un territorio tenemos lo que es la lengua todo lo que tiene que ver con los conocimientos la cultura territorio lengua cultura una forma filosófica de ver el mundo y Lisa cuando tú hablas de territorio hablas de soberanía también el territorio el territorio mapuche está demarcado ancestralmente por eso te preguntabas si hablas de soberanía también eso va a depender de las conversaciones que nosotros vayamos estableciendo pero el pueblo para que exista y de hecho tenemos una base en la novena región tenemos una base territorial bastante sólida desde tu punto de vista más allá de las conversaciones desde tu punto el ideal sería un territorio establecido autodeterminado o sea salirse de Chile tenemos no, no o sea nosotros estamos en un país independiente para que se entienda como salir de Chile y sea una nación mapuche o al mapu instalado ahí en la zona física que antiguamente habría sido de Chile va a depender de la voluntad del pueblo pero en este momento los mapuches nosotros siempre decimos somos mapuches y nos reconocemos dentro de Chile aquí no hay no hay una voluntad de secesión no ha aparecido esa voluntad de secesión lo que sí hemos planteado reiteradamente a todos los gobiernos son diálogos horizontales de igual a igual entonces en ese contexto se ha pedido reiteradamente el diálogo la voz la petición es dialogar conversar ahora eso es lo que no se ha logrado incluso con este plan araucanía incluso con el plan araucanía porque tú cómo puedes dialogar si tú no estás en condiciones de igualdad yo trabajo en educación intercultural bilingüe para que exista una real diálogo intercultural necesitamos que se respeten los derechos el respeto al otro necesitamos que existan situaciones de igualdad en términos de los derechos políticos y esas condiciones no están garantizadas pero peor aún el error más grave del gobierno haber instalado el comando jungla en la araucanía ya vamos a hablar del comando jungla entonces ¿cómo podemos dialogar con un comando fuertemente armado? Patricio Gajardo yo lo que me pregunto porque hay una parte significativa del pueblo mapucho integrado en Chile o sea integrado en la sociedad chilena o sea el porcentaje de la población mapucho que es más o menos el 10% de la población chilena la gran mayoría está integrada vive en las grandes ciudades de Chile en términos reales entonces ¿cómo plantearse esos derechos de nacionalidad sin consultar a los chilenos también? o sea los chilenos no tendríamos derecho a también llegar a un acuerdo como nación chilena con el pueblo mapuche es decir solamente el pueblo mapuche tiene derecho por ejemplo a llegar a ser autodeterminado independiente y decidir en base a su propia cultura o los chilenos no tenemos derecho también a pronunciarnos sobre ese tema y por lo tanto no solamente los mapuches sino que nosotros los chilenos también decir algo sobre si queremos que esa autonomía existe y qué tipo de autonomía existe Iván Vítca mira dos cosas lo primero aquí está circunscrito a la Araucanía pero no nos olvidemos que también hay demandas similares en Argentina que circunscriben a tres provincias que son Río Negro Chubut y Neuquén bueno dicho eso dicho eso que una situación que no está clara internacionalmente dicho eso aquí hay un problema de interlocución que lo tenemos por un lado aquí en Santiago porque la tendencia que se ha visto en las últimas décadas diría yo es una tendencia y sobre todo en los últimos años es una tendencia absurda a mi juicio de sacar esta discusión del ámbito natural cuál es el político y trasladarlo a ambientes jurídico-legal policial de inteligencia o simple modelo de negocios lo cual es absolutamente insatisfactorio así no puede haber diálogo por el otro lado por la parte por la parte mapuche efectivamente hay una llamémosle una polifonía hay muchas voces las comunidades son distintas es hoy día pero también en la historia hay dos grandes mapuches que se han integrado diría yo en el estado chileno y que tienen simbolizan estas dos grandes posiciones por un lado Panguilef Manuel Aburto Panguilef que es el primero que habla de una república mapuche pero también al lado está Coñepan Venanzo Coñepan y resulta que él él es un empresario él es el primer ministro mapuche es ministro de Ibañez 51 o 52 por ahí es él logra traer poner el problema físicamente en Santiago él trae las primeras delegaciones mapuches aquí a Santiago a mediados de los 40 trae incluso un equipo de fútbol que juega con el Colo Colo en el estadio nacional entonces él es el primero este señor Coñepan es el primero que instala el problema mapuche aquí en el centro de Santiago por lo tanto a lo que yo voy aquí hay una situación donde el diálogo probablemente sea necesario no estoy seguro de eso porque para que haya diálogos diálogos se necesita que haya dos partes que quieran razonar en conjunto eso es diálogo diálogos eso yo no lo veo hoy día pero por ambos lados por ambos lados y aquí hay un problema que yo creo que tiene que ser resuelto con la mayor brevedad aquí estamos generando una situación que es absolutamente distópica la distopía es lo contrario de utopía eso es lo que se está generando una situación que está siendo abordada de muy mala manera desde Santiago y sin tener un interlocutor allá yo creo que el plan Moreno apuntaba a eso a tratar de ¿y por qué no lo has empastado? porque yo creo que una cosa es lo que sucedió lamentablemente con este asesinato y otra cosa es que el plan Araucanía haya fracasado totalmente o que no tenga ningún destino yo a diferencia tuya yo pienso que la situación del conflicto mapuche más que el problema mapuche es un conflicto que existe es integral y no hay que verlo hay que verlo políticamente evidentemente pero hay que ver también temas de seguridad porque también incide en la población no olvidemos que incluso Piñera sacó el 62% de la votación en la Araucanía por lo tanto quiere decir que hay un porcentaje significativo de la gente en la Araucanía que ve el tema de la seguridad que fue una de las ofertas claras en función de la temática en esa zona entonces evidentemente que hay un tema de identidad cultural que es muy relevante ahora cuando pasamos ya al tema de la autonomía o la independencia o niveles de por muy reconocido que sean los derechos internacionales estamos hablando de una tensión en algo que es una estructura nacional el Chile es un país muy además tremendamente unificado no es ni siquiera un país federal entonces es un país que tiene una estructura muy unitaria por consiguiente si el problema mapuche derivara en una demanda legítima o no legítima eso podemos discutir de una región independiente para el pueblo mapuche autónoma sería un problema inmanejable político sería un problema inmanejable práctico también yo quisiera que piñera haya ganado con el 60 y tanto por ciento de la región hay que considerar que ahora está cerca de 700 mil mapuche están acá en la en la región metropolitana o sea hay un producto de la misma pobreza y todo hay una fuerte migración y la mayor concentración ya no es allá en la región de la zona donde ganó piñera en términos de votación independientemente de los que vienen ahí lo que pasa es que el conflicto no se puede reducir a lo que ustedes están entendiendo en la zona como le han llamado la mal llamada zona roja el conflicto está acá también o sea ¿por qué? porque las demandas son lenguas las demandas son escolarización las demandas son mejores condiciones sociales correcto eso es lo macro sí entonces en ese sentido el asunto no es no es una comunidad no es una región el pueblo mapuche está en este momento empobrecido si tú ves los índices los indicadores que hay donde está la pobreza más alta es justamente en el sector mapuche entonces en este contexto cuando ustedes cuando los mapuche ponen la demanda o sea aquí no hemos dicho no hay ningún movimiento ninguna organización que esté demandando secesión no hay ninguna demanda que se le ha entregado al gobierno donde dice queremos dividirnos queremos país distinto pero podrían llegar a no pero pero lo importante o sea uno no puede hacer en este caso especular sino que hay que trabajar en función de la demanda concreta y el derecho que le pertenece a ese pueblo entonces y si todos esos derechos que se demandan autonomía y autodeterminación territorio y lengua y todo es parte de lo que es la consistencia de tener pueblos pero yo yo me pregunto porque Iván que ha escrito mucho en el CEP el CEP hizo investigaciones sobre qué pensaban las demandas del pueblo mapuche no necesariamente en la región de la Araucanía sino que como señala muy bien Elisa en otras zonas del país y sorprendentemente el porcentaje de las demandas eran iguales casi idénticas al resto de los chilenos es decir demandaban una educación de calidad demandaban acceso a la salud lengua no aparece como una de las por lo menos te disculpa está bien yo escribí el texto del CEP sobre lengua justamente lo comenté está bien pero los porcentajes de demanda de lengua para la gente que vive en Santiago en Valparaíso que vive no en Araucanía no era una demanda prioritaria y un porcentaje muy significativo de la gente yo no estoy hablando contra la lengua mapuche que yo creo que ojalá se enseñara y se difundiera y todo lo demás pero no era una de las demandas prioritarias para el pueblo mapuche saber Mapudungún y un porcentaje significativo de los mapuches que no viven en la zona de la Araucanía no habla Mapudungún y tampoco estará entre sus intereses aprenderlo entonces hay que entender una cosa fíjese yo creo que todos tenemos que colocarlo para poder comprender el conflicto la situación en su dimensión completa aquí hay un proceso largo de colonización con los españoles con lo que fueron las escuelas misionales posteriormente toda la educación chilena ha sido una escuela colonial para los mapuches entonces cuando sale aquí a la mesa de que si hay un 9% de mapuche que habla Mapudungún hoy día eso es el resultado de un proceso continuo y largo histórico de colonización donde a los mapuche se les castigó por hablar su lengua es más actualmente las comunidades que están hablando lengua Mapudungún que es el Alto Bío Bío por ejemplo la zona pehuenche los chicos están catalogados dentro de lo que se podría indicar como cuestiones enfermedades como que tienen para producir sonidos para comprender el español etcétera entonces no se puede de esa manera uno no puede culpar no puede decir miren no quieren lo que hay que reconocer que tenemos una escuela colonial que no ha fortalecido lengua identidad historia y por otro lado yo acá tengo los resultados por ejemplo el estudio de mi alumno una alumna que hizo una tesis sobre el tema de la presencia de la historia dentro de la asignatura de historia y nosotros hay que considerar el contexto o sea tenemos una ley general de educación que dice que se tiene que enseñar historia de los pueblos indígenas que está ocurriendo en este momento se está enseñando en segundo en cuarto en quinto en segundo medio se está enseñando y como se está enseñando por ejemplo los pueblos el pueblo mapuche aparece en pasado fue vivió comió o sea con ese verbo en pasado y que somos nosotros no somos mapuche acaso eso por otro lado se está enseñando todavía aparece en el programa de estudio que los mapuche son violentos y se reproduce en los textos de estudio entonces si tenemos una normativa para todo el país que se llama ley general y hay un mandato ¿cuándo vamos a llevar a que este mandato se cumpla? ¿por qué no se cumple? por una cuestión de colonización la colonización fíjese nos llevó a enfrentarnos a nosotros usted y yo y usted fíjense venimos tal vez de raíces muy cercanas pero hubo el proceso de colonización colocó a los mapuche y de hecho toda la evangelización como había que bautizarlo para darle de alguna manera una condición humana ¿no? porque fueron todo pagano y eso se reproduce y está instalado hoy día entonces ese carabinero que hoy día golpea que hoy día maltrata ese carabinero que lleva sangre mapuche ¿y por qué es tan duro con nosotros? porque hay una ideología instalada en toda la educación que no refuerza el valor de las raíces permítame un segundo Lisa porque justamente quiero hablar de eso ahora porque es el gran tema que tiene que ver con lo que sucedió el miércoles 14 de noviembre a las 4 de la tarde donde se señala que se desata esta tormenta la Araucanía ¿qué pasó con la muerte de Camilo Catrillanca? muerte de Camilo Catrillanca reacciones y consecuencias el miércoles 14 de noviembre a las 16 horas se desata la tormenta en la Araucanía carabineros y su comando jungla se desplaza por una denuncia de robo de un vehículo contra cuatro profesoras iniciando una persecución para atrapar a los sospechosos y que concluye en la comunidad de Temu Pui Cui en donde son recibidos con barricadas y disparos arriba de un tractor Camilo Catrillanca se cruza en la ruta y recibe un disparo por detrás impactando en su nuca y falleciendo momentos después en el CESFAM de Ercilla de inmediato la clase política y distintos actores han reaccionado desde Singapur el presidente Sebastián Piñera se ha cuadrado con el actuar de carabineros y ha respaldado al intendente de la Araucanía Luis Mayol a quien se le acusa de precipitarse en involucrar a Catrillanca en la persecución y declarar que el fallecido tenía antecedentes penales además el mandatario ratificó su confianza con el ministro del interior Andrés Chadwick quien será interpelado por la Cámara de Diputados por la responsabilidad política del Estado en esta muerte el vicepresidente Andrés Chadwick ha criticado duramente la oposición acusando las reacciones de oportunismo el oficialismo actuó en bloque retirándose de la Cámara de Diputados cuando los parlamentarios de oposición aplicaron un minuto de silencio por Catrillanca alineándose así con el ministro Chadwick por su parte el Frente Amplio ha exigido el retiro inmediato del comando jungla la renuncia del intendente mayor el retorno del presidente Sebastián Piñera de su gira por Asia y que la expresidenta Michelle Bachelet se pronuncie por este hecho tras los hechos el Instituto Nacional de Derechos Humanos anunció una querella por una supuesta tortura en contra de un menor de 15 años que acompañaba a Camilo en el tractor el gobierno ha confirmado que el material audiovisual que registró la muerte de Camilo Catrillanca fue destruido por funcionarios de carabineros y que por lo mismo cuatro integrantes del grupo de operaciones especiales y dos altos mandos de la policía uniformada renunciaron a sus puestos un grupo de senadores del Partido Socialista ha advertido que rechazarán los recursos destinados para el comando jungla generando la reacción del gobierno quienes confían que los parlamentarios separen este hecho policial del debate del presupuesto 2019 desde este miércoles 14 de noviembre Camilo Catrillanca de 24 años pasó a ser uno más en la lista de comuneros mapuches muertos a manos de organismos de seguridad del estado que ocurrió con Camilo Catrillanca tiene el estado una responsabilidad política por su muerte son las 11 de la noche con 26 minutos si tienes alguna pregunta estamos hablando sobre el conflicto mapuche y nos vamos a adentrar ahora en lo que sucedió con la muerte de Camilo Catrillanca somos 30 topic en este momento agradecemos todos los comentarios y nos contaba acá mientras estábamos en la pausa Elisa que en esta generación de nuevas palabras ya hay una respuesta del mapudungun al tuiteo por ejemplo twitter tune twitter tune twitter tune todos los mapuches estarán haciendo twitter tune twitter tune 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 en veula ¿y eso es? enviar twitter enviar un twitter que toma la morfología del mapudungun del tune y el préstamo del twitter del inglés ok que es como cuando nosotros inventamos el googlear claro y comentaba yo que somos 30 topic en este momento hay que buscar ahí una expresión yo le decía espontáneamente que podría ser patrún significa esparcir y son las palabras que se esparcen perfecto mire muy bien como se va actualizando la lengua siempre es algo vivo si la lengua es viva y son creativas obedecen a la creación a la creativa humana exactamente bueno nos metemos en este caso lamentable de Camilo Catrillanca y esta serie de desafortunados hechos que se han venido desarrollando respecto a su muerte quisiera plantear en esta mesa como lo ven ustedes bueno hace un rato tú lo habías señalado Patricio un homicidio pero es un homicidio pero un homicidio si es que tuviéramos alguna tesis de en qué sentido en qué contexto se da esto es que eso no tenemos toda la información ese es el problema pero lo que sí me parece valioso es que el vicepresidente Andrés Chatwin ministro del interior reconoció aparte de reconociendo al principio la información de Carabineros y después reconoce que esa información no era verídica y por lo tanto reconoce que estamos hablando de un homicidio y que hay que por lo tanto asumirlo como tal ahora yo creo que lo negativo de todo esto aparte de la muerte evidentemente de una persona de 24 años como Camilo Catillanca está el tema está el tema del desprestigio de una institución clave para Chile como son Carabineros de Chile porque esto no solamente viene con este con este homicidio que no conocemos todavía todos los datos cómo se dio qué pasó por qué por qué lo mataron por qué detuvieron al adolescente que estaba también en el tractor y que incluso el Instituto de Derechos Humanos señala que se violaron los derechos humanos del joven al detenerlo de una manera amenazante está el desprestigio de Carabineros que es una institución clave en Chile y un desprestigio que está dado no solamente por este caso que es muy lamentable sino que además por la operación Huracán y por los problemas digamos de fraude económico que se han producido dentro de la misma institución entonces un factor demandado por la Araucanía y digo la región de la Araucanía lisa para incluirlos a todos a chilenos mapuches etcétera es la seguridad y evidentemente que entre la seguridad la institución de Carabineros es clave y la recuperación del prestigio es un factor también muy relevante para construir un diálogo porque los diálogos también se construyen con la certeza de que las personas que delinquen sean mapuches no sean mapuches sean asaltados o no van a recibir la sanción que corresponde de acuerdo en Estado de Derecho claro Iván Bittker en este contexto también podemos agregar el rol que podría cumplir o no o dejar de cumplir este famoso comando jungla que no se llama comando jungla según lo hemos enterado claro este tipo de episodios voy a llamarlo de alguna manera muy lamentables ocurren siempre cuando hay fricciones en el caso argentino ocurrió un episodio bien parecido que es una lástima que los periodistas no hayan indagado sobre esto pero murió Rafael Nahuel en el lago Mascardí el el 17 el año pasado y también a manos de un grupo táctico como quiera llamarse que en Argentina tenía un nombre un poquito más benevolente que se llamaba Albatros perteneciente a la prefectura naval y fue muy parecido a lo que ocurrió muy parecido son los costos que tiene esta situación esta impasa histórica que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo si no se aborda de manera adecuada yo tengo la sensación de que el próximo año en dos años más vamos a seguir discutiendo exactamente lo mismo con más muertos porque como bien se decía hace poco por parte de ustedes dos citaron las edades la causa mapuche se está no solo tiñendo de rojo lo cual por cierto es lamentable pero son toda gente muy joven y lo mismo en Argentina Nahuel tenía 17 años y todos los que la mayoría tienen 17 18 años es gente muy joven entonces aquí lo que está ocurriendo es una suerte de panteón de la causa de la causa mapuche que va a ir generando mayores incordios yo fíjate antes de venir para acá tomé un libro de extraordinario de Ortega y Gasset que es de la década del 20 España invertebrada y dice algo que es muy interesante para saber lo que está pasando con nosotros mira dice cómo se construye o deconstruye una nación es un proyecto sugestivo de vida en común identificación de antepasados y héroes comunes los discursos de autoafirmación son colectivos bueno eso es lo que está en este momento produciéndose una divergencia aquí claramente o sea esto hay que verlo en términos históricos el episodio es muy lamentable lo que ocurrió ahora pero esto va a seguir ocurriendo ya ocurrió el año pasado en Argentina por lo tanto a lo que voy yo es que el tema del idioma siendo muy relevante e interesante sobre todo del punto etnográfico antropológico sociológico etcétera pero aquí se está generando una narrativa histórica distinta a la chilena entonces hay relatos míticos propios por lo tanto el tema de la lengua mira hay que verlo en términos optimistas en España el euskera y el catalán prácticamente no se pudieron hablar durante décadas en la unión soviética la campaña de rusificación comprendía el idioma bueno todas las lenguas revivieron cuando hay interés de los pueblos por tenerlo como un vehículo identificatorio quiero quiero volver a Camilo Catrillanca que es el gran tema de de debate de conflicto por estos días desde el punto de vista tuyo Elisa que marca la muerte de Camilo Catrillanca marca un punto de inflexión en la relación que habían logrado tener el estado el estado a través del gobierno de Sebastián Piñera pero el estado chileno finalmente en estas conversaciones con el pueblo mapuche claro que sí porque hay que considerar de que el plan araucanía que promovió el mismo este gobierno tenía un apoyo relativo incluso de algunos líderes de la zona pero esto fue un asesinato fue es un asesinato el gobierno mintió y faltó a la fe pública porque se dijo que Catrillanca tenía antecedentes penales se dice después de que la que bueno ahora se está diciendo que no fue jungla que fue el gope te fija entonces las versiones han ido cambiando una tras otra y hay un problema de credibilidad y una falta a la fe pública que el gobierno tendrá que asumir sus consecuencias en este caso mira el plan araucanía este trabajo que estaba haciendo el ministro moreno en terreno un paquete de inversiones una serie de medidas no puede correr paralelamente a la judicialización de la muerte de este joven no se puede separar hay que cambiar yo creo que el gobierno tiene que hacer un giro en este sentido y asumir responsabilidades la cámara de diputados tendrá que crear una comisión que investigue lo que ocurrió por un lado y por otro lado el ministro Chávez no puede seguir porque hay un problema de que se faltó a la fe pública se asesinó a un mapuche y se mintió a cierto pero pertenece a él a la política del gobierno pero reconoció absolutamente de que era una información falsa reconoció que era un homicidio reconoció que se iba a nombrar un fiscal para que se investigue el tema yo creo que donde podemos encontrar una responsabilidad política más concreta es en el caso del intendente porque el intendente de la localidad Luis Mayor sí asumió todo el proceso incluso señalando que había que Camilo tenía antecedentes y que por lo tanto la versión de Carabineros era la oficial pero en el caso del gobierno y no estoy hablando aquí solamente en el caso de este gobierno porque yo creo que el tema del conflicto de la Araucanía es un conflicto que se arrastra hace un montón de años y no es un tema de ahora con el tema del plan de la Araucanía del ministro Moreno es una alternativa que creo que se había avanzado como tú señalabas muy bien tiene que salir el comando de la Araucanía porque si sigue la muerte la sigue reproduciendo el ministro Moreno señalaba algo bien importante yo creo que se había logrado generar confianza en los dos sectores en las comunidades mapuches y en el estado chileno también esa confianza sí yo estoy de acuerdo con Iván que con el tema de la muerte de este comunero mapuche se produce un punto de inflexión y una pérdida o un retorno a foja cero y hay que volverla a construir y las confianzas son muy complejas de construir y ahí sí que hay que hay que asumir las responsabilidades políticas hay que asumir las responsabilidades políticas que corresponden y el gobierno tiene responsabilidades y una de las grandes responsabilidades que le toca a Chadwick justamente es la instalación del comando jungla en una comunidad mapuche en un contexto para una guerra si los mapuches no están armados para hacer la guerra o sea eso no tiene ninguna lógica pero según los datos que hay participaron las personas que participaron en el asesinato de el pueblo mapuche no habían estado en este curso en Colombia sobre que era el curso que preparaba para hacer parte del comando pero eso son las mentiras que han hecho pública que se ha faltado que se investigue se ha faltado la fe pública pero tú tienes todos los antecedentes todos los antecedentes porque yo no los tengo por eso creo que es súper importante que sea la cámara que genere una comisión que investigue pero aparte la cámara porque hay un problema político también bueno también no lógico pero aparte la cámara son los tribunales y el poder judicial independiente que es lo que tiene que hacer ejercer el estado de derecho pero permítame un segundo Iván y te lo dejo para que sea parte de tu análisis porque acá también muchas personas hablan dicen es lógico que haya fuerte medida contingente policial dicen algunos considerando que también ha habido predios quemados camiones quemados trabajadores que han sufrido producto de la acción Mapuche por lo tanto al haber inseguridad evidentemente tiene que primar el estado de derecho y tiene que haber una militarización de la Ocrania estoy leyendo un comentario ahí de Francisco mira efectivamente yo creo que ese es un punto central cómo impera el estado de derecho si vamos a tener como lógica que el estado de derecho va a imperar en todo el territorio nacional por igual tenemos que cuestionarnos entonces cómo eso se va a plasmar en la práctica claro puede que ya sin comando jungla puede ser de otra manera pero ese es el desafío que hay aquí en Santiago pero el estado de derecho tiene que primar mira yo tengo aquí un diario donde me llama mucho la atención una cosa que se habla mucho no es cierto que las víctimas son por cierto los muertos existen pero no se habla de todas las víctimas y en un estado de derecho hay que hablar de todas las víctimas ya cuando habla se habla de los profesores revelan violencia de asaltantes pero no aclaran el eventual rol de Katri Yank este es un diario del sábado el Mercurio bien comillas iba en compañía un relato de una profesora iba en compañía de mi hija de 9 años y mi sobrino de 10 que estudiaban en el mismo colegio también estaba otra profesora que iba en otro vehículo más adelante en el testimonio a la PDI los niños gritaban pero mamá nos van a quemar vivo nos van a quemar vivo y era el griterío el asaltante que nos estaba atacando a nosotros corrió para atrás y abre la puerta y saca a los niños de un tirón etcétera yo no he leído en ninguna parte que alguna autoridad se haya preocupado de que quiénes son estos niños si son chilenos están sufriendo también una situación que no corresponde que vivan en su colegio Elisa esperemos un segundo porque sé que quiere responder eso y tiene que ver con el tercer punto de la noche que es si existe o no terrorismo en la Araucanía el gobierno ha afirmado que las acciones violentas en la Araucanía por parte de grupos mapuches son terrorismo pero desde la ONU han alegado que este fenómeno no se presenta en el caso del conflicto mapuche en 2013 el fallecimiento del matrimonio Werner Luxinger y Viviane Mackay marcó un antes y un después en la forma en la que se definió el conflicto mapuche en Chile la muerte de estas dos personas ocurrió durante actos de protesta por el quinto aniversario de la muerte de Matías Catrileo a manos de un carabinero un grupo de personas ingresó a su fondo e incendió el hogar donde vivían los dos adultos mayores quienes murieron entre las llamas el caso se cerró con una condena al único imputado el machi Celestino Córdoba quien debe cumplir 18 años de cárcel este caso fue juzgado con la ley antiterrorista la cual establece penas más graves para delitos con carácter terrorista es decir que tengan como objetivo infundir temor de la población en casos relacionados al conflicto mapuche se ha usado en reiteradas ocasiones esta ley la cual genera discrepancias en la política desde que comenzó su campaña presidencial el presidente Sebastián Piñera dejó en claro su postura para él y la mayoría de sus simpatizantes los conflictos violentos en la Araucanía por la causa mapuche constituían terrorismo dicha postura dista absolutamente de la tomada por el gobierno anterior de la expresidenta Michelle Bachelet donde públicamente se mostraron contrarios a la ley antiterrorista y evitaron usarla en la Araucanía la mirada del gobierno de Sebastián Piñera se transformó en medidas concretas el plan Araucanía que invierte 8 mil millones de dólares en áreas como seguridad medio ambiente educación salud obras públicas vivienda y urbanismo y economía por otro lado la creación del comando jungla una policía antiterrorista formada por uniformados del GOPE de carabineros que se especializó en Colombia y Estados Unidos las comunidades mapuche han criticado esta nueva policía y han negado que exista terrorismo en la zona el propio Héctor Jaitul líder de la coordinadora Arauco Mayeco que se ha adjudicado diversos ataques incendiarios durante su historia ha dicho que no es terrorismo sino que resistencia y autodefensa la ONU por su parte ha dicho que en Chile no hay situación de terrorismo como conclusión de un estudio sobre los derechos humanos del pueblo mapuche y sus reclamaciones territoriales realizado en 2013 incluso recomendó a la autoridad derrogar la ley antiterrorista o abstenerse de usarla en estos casos en el resto de la ciudadanía hay división respecto a este tema un 56% de los chilenos cree que hay terrorismo en la Araucanía pero también un 65% asegura que la solución al conflicto mapuche debe ser por vía política y no aplicando la ley antiterrorista según una encuesta CADEM de 2017 ¿Existe terrorismo en la Araucanía? ¿Existirá algún día paz y una solución entre la disputa histórica de mapuches y el Estado chileno? Juntos este maravilloso regalo que es la Teletón tu aporte personal y el de todos es muy importante ya que es el 70% de la meta superemos esa meta Teletón 40 años 30 de noviembre 1 de diciembre el regalo de todos mañana se reactiva la gira Teletón al sur saliendo desde la estación central y rumbo a Talca en la noche volvemos acá a nuestro estudio estamos hablando del conflicto mapuche la última presentación que hacíamos era una pregunta ¿Existe o no terrorismo en la Araucanía? el año 2013 tras la muerte del matrimonio Luxemier Macay se habló de un cambio en la relación que tenía el Estado con los pueblos mapuches hoy con la muerte de Camilo Catrillanca nuevamente se habla de un cambio planteo la pregunta ¿existe terrorismo en la Araucanía? existe terrorismo de Estado si nosotros tomamos los antecedentes tenemos la ley antiterrorista creada durante dictadura que se aplica y se ha aplicado solamente exclusivamente al pueblo mapuche eso es por un lado lo otro el terrorismo que se ha instalado por las fuerzas públicas todo lo que tiene que ver con carabineros por ejemplo el montaje huracán fue un instrumento un aparato armado desde el Estado para incriminar al pueblo mapuche y eso es un terrorismo que lo está lamentablemente es el Estado que es el protagonista y han sido los gobiernos que han por sus malas políticas porque han entendido el problema mapuche como no como un problema político sino como un problema de tipo que tiene que ver con delincuencia cuando el tema de fondo es un tema político ¿y cómo se podría catalogar aquellos aquellas personas de origen mapuche que se han visto envueltas en actos de violencia como por ejemplo Luxemmier Macay? todavía no está la última palabra respecto a Luxemmier Macay hay personas presas pongo eso como un ejemplo solamente hay personas que están presas que todavía no han podido demostrar su culpabilidad o sea en otros por ejemplo si tú vas al caso del Lonco Pichún que finalmente terminó ganando el juicio en la corte interamericana o la Machi Francisca imagínate y todas involucradas en situaciones como nos queda poco tiempo quiero más allá de hechos puntuales pero ha habido gente que está involucrada ¿ellos qué son? o sea yo no yo no voy a decir o no hay mapuche involucrado o sea los mapuche están defendiendo su causa que es su causa política ahora dentro de esa defensa de causa política hay diferentes maneras como se está llevando a la situación y cuando hay culpable bueno la ley que se aplique pero cuando no hay culpable que no se sigue aplicando la ley antiterrorista y que no se persiga yo creo que hay actos terroristas el terrorismo básicamente el uso de la violencia del terror con una finalidad política en el caso del matrimonio de Lucifer Macay evidentemente se trataba de intimidar no solamente matar a Lucifer Macay sino que generar temor en los colonos que tienen tierras ahí y evidentemente puede que también exista terrorismo de Estado y que también y si la muerte de Camilo Castellanca es el resultado porque todavía no sabemos de una acción de un grupo especial para generar temor a los comuneros mapuches por supuesto que sería también un acto terrorista podríamos entender que los comuneros de Estado cuando hay una planificación disculpa ¿cómo puede decir que no se sabe? todo el mundo lo sabe yo no estoy diciendo que no se sabe que fueron los carabineros no estoy diciendo la intencionalidad el asesinato con una finalidad política de generar un impacto en la sociedad no pero hay terrorismo de Estado y hay actos terroristas el asesinato cuando mataron a Lurux y Macay eso es un acto terrorista todavía no se demuestra o sea si no se demuestra entonces el caso de Castellanca no sería tampoco terrorista aquí hay reconocimiento hay testigo hay testigo o sea quemar a dos personas que iban a una casa eso no es un acto terrorista eso es terrorismo pero quién encamparon a los mapuches y me quedan todo el tiempo que estuvieron persiguiendo a la machi Francisca y era completamente falso yo creo que hay terrorismo de Estado yo creo que hay terrorismo de Estado cuando el Estado utiliza la violencia con una finalidad política ahora pero también también hay terrorismo cuando grupos hacen uso de la violencia con una finalidad política Don Vítquez mira hay en general no solo en Chile en general cuesta mucho definir cuando se está en presencia de un acto terrorista o cómo calificar a un grupo el propio Hezbollah la experiencia de Hezbollah en el mundo es bien decidido al respecto el gobierno de Estados Unidos el departamento de Estado tiene una lista el departamento del Tesoro tiene otra lista el departamento Dicho eso lo que aquí claramente se observa son hechos que están radicalizando algunas comunidades y algunos grupos organizados tanto en Chile como en Argentina y decir que se trata de grupos de resistencia es más o menos natural porque todos los grupos aducen causas justas eso no es ninguna novedad la ETA ya ha sido un grupo de resistencia en España entonces no no necesitan terroristas claro entonces por eso por eso mismo no comparen la ETA no comparen la ETA con el movimiento Mapuche por favor mira yo yo creo que aquí en Chile hay un problema de legislación porque la ley antiterrorista es imprecisa por lo tanto no se puede con llevar a cabo los procesos con la agilidad con que requiere el Estado con que requieren las víctimas con que requiere la sociedad por lo tanto ahí hay una tarea pendiente también para la clase política chilena en ver cómo abordar este tema que por lo demás no solo ojo no solo es referido a la Araucanía en el caso de Chile hay también ciertos grupos en otros lugares del país que también son susceptibles de ser motejados o calificados como terroristas entonces este es un tema que se está instalando de nuevo con fuerza por ejemplo en Argentina a propósito del G20 han aparecido algunos grupos proto-anarquistas que están reactivando nuevamente el espectro de un ataque terrorista por lo tanto este es un tema muy difícil la ciencia política tiene una manera de definir que tú lo expresaste muy bien en la ciencia jurídica es otra en fin en Chile hay un debate abierto sobre esto por el pasado que todavía un poco diría yo tracciona ¿no es cierto? en un sentido inhibidor a ser explícito cuando se está enfrentando una situación radicalizada que atemoriza a la población un 56% de los chilenos cree que hay terrorismo en la Araucanía la ONU ha dicho que no hay terrorismo en la Araucanía pero también un 65% de los chilenos asegura que la solución del conflicto mapuche debe ser por la vía política preguntan acá a través de de Twitter Elisa ¿y cómo puedes definir entonces los hechos de violencia los camiones quemados los robos que se hacen en algunos predios si no es terrorismo ¿qué es? pero ¿cómo puede definir yo le diría a ustedes cómo ustedes pueden clasificar los montajes que se han hecho y dónde se ha involucrado el pueblo mapuche y terminan siendo mentira perfecto pero ellos ya pero están identificados pero los otros hechos Elisa lo que quiero decir aquí que hay una hay que hacer una responsabilidad con la palabra yo no puedo decir que en la Araucanía hay terrorismo y no puedo decir que mi pueblo que mis hermanos sean terroristas porque nosotros venimos de una cultura amante de la paz una cultura que tiene una visión de mundo donde es importante el hermano donde es importante la familia donde es importante la comunidad entonces cuando en la televisión se empieza a definir desde este espacio de poder de que los mapuches son terroristas yo creo que hay que ser ético frente a esa situación porque si ustedes siguen diciendo que el pueblo mapuche es terrorista todo el mundo va a repetir eso y eso daña profundamente pero permíteme un segundo es que es lo que ha salido en la prensa lo que sale en la televisión acá nadie ha dicho que el pueblo mapuche es terrorista eso yo lo quiero aclarar porque se está tratando de hablar con harto respeto eso es lo que quiero decir es imposible decir que el pueblo mapuche es terrorista que sería como decir que todos los carabineros montan o arman montajes y no hay terrorismo en la Araucanía porque no hay un ejército armado que esté causando miedo toda la gente puede ir a la Araucanía pueden disfrutar del turismo y se hace negocio y se hace todo y ahí no hay alguien que esté causando pánico a la población los niños están siendo afectados profundamente por el comando jungla los allanamientos las mujeres embarazadas o sea están sacrificando a un pueblo sean conscientes en eso ahí si hay un terrorismo ¿qué significa despertar en la mañana o en la medianoche que lleguen con un alto poder de armamento a llenar su casa? hay niños ahí entonces y eso no es terrorismo para el niño a ellos lo están amenazando entonces en ese sentido yo creo que los chilenos tenemos que ponernos la mano en el corazón y decir irresponsabilidad frente a la situación o sea aquí los hechos han mostrado lo contrario o sea la machi Francisca Linconao fue absuelta ¿cuánto tiempo se le persiguió el Longo Pichún fue absuelto? ¿cuánto tiempo se le persiguió ¿cuánto tiempo estuvo en la cárcel? Patricio Patricio ¿crees que podrá haber una solución a este conflicto y poder llegar a un acuerdo de entendimiento entre las partes? Absolutamente pero lento va a demorar va a ser una solución política y tienen que recuperarse las confianzas y más que discutir si hay o no hay terrorismo a partir del realismo y ver cuáles son los problemas que hay que tratar de resolver a partir del diálogo es una solución política si eso sin lugar a dudas Patricio abordar y ofreciendo también diversas perspectivas para que usted también las adquiera y vaya sacando sus propias conclusiones nos gusta hablar ante adultos y entre adultos que tengan un buen descanso pero si quieren quédense en la sintonía porque aquí comienza Así Somos muchas gracias a nuestros invitados hasta mañana gracias